Si usted no está cubierto por el Seguro Social Costarricense y es estudiante activo de la UCR, puede afiliarse al seguro voluntario que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social. Porque sí es importante que cada uno de nosotros tengamos opciones ante los eventos que vengan en nuestra vida. Esos eventos pueden ser inmediatos inclusive. Entonces, ¿cuál es una de esas opciones? Es precisamente el estar preparado ante una situación X por medio de un seguro. El mismo concepto lo dice, es un seguro voluntario. El estudiante puede escoger entre dos tipos de modalidades de acuerdo a su conveniencia. El primero de ellos es por enfermedad y maternidad. Este incluye únicamente el acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. El segundo es el de invalidez, vejez y muerte. Incluye el acceso a los servicios de salud de la Caja y la cotización para una futura pensión. El costo del seguro voluntario estudiantil depende de la modalidad. La primera tiene un costo de 42.575 colones y la segunda 95.385 colones. La caja tiene una base contributiva que se llama, que es la que establece los montos a cobrar. Entonces, con esa referencia es que se establecen los montos que nosotros cobramos a los estudiantes. Para acceder al seguro voluntario estudiantil, usted debe ser estudiante activo de la UCR, no poseer deudas con la caja y no tener otra modalidad de seguro activa. Si desea inscribirse en el segundo semestre, puede realizar su pago del 3 al 21 de agosto. Para más información, puede comunicarse al 25 11 53 69.